liturgia de las horas rezo de la hora intermedia sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y ruedan tonos la rueda puede que el alumno pueda librar del humo su brillo que sudoroso y sencillo te pones a mediodía dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo es o no tarea de un dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decir si preguntan dónde que dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén salmo 118 antífona ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad al bien a tu siervo viviré y cumpliré tus palabras ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad soy un forastero en la tierra no me ocultes tus promesas mi alma se consume deseando continuamente tus mandamientos reprendes a los soberbios infelices los que se apartan de tus mandatos aleja de mí las afrentas y el desprecio porque observo tus preceptos aunque los nobles se sientan a murmurar de mí tu siervo medita tus leyes tus preceptos son mi delicia tus decretos son mis consejeros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ábreme los ojos señor y contemplaré las maravillas de tu voluntad salmo 24 primera parte oración por toda clase de necesidades antífona a señor que camine con lealtad a ti señor levanto mi alma dios mío en ti confío no quede yo defraudado que no trufen de mí mis enemigos pues los que esperan en ti no quedan defraudados mientras que el fracaso malogra a los traidores señor enséñame tus caminos instruyeme en tus sendas haz que camine con lealtad enséñame porque tú eres mi dios y salvador y todo el día te estoy esperando recuerda señor que tu ternura y tu misericordia son eternas no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud acuérdate de mí con misericordia por tu bondad señor el señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes las sendas del señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos por el honor de tu nombre señor perdona mis culpas que son muchas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor que camine con lealtad salmo 24 segunda parte antífona mírame o dios y sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido hay alguien que tema al señor él enseñará el camino escogido su alma vivirá feliz su descendencia poseerá la tierra el señor se confía con sus fieles y le da a conocer su alianza tengo los ojos puestos en el señor porque él saca mis pies de la red mírame o dios y ten piedad de mí que estoy solo y afligido ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados mira cuántos son mis enemigos que me detestan con odio cruel guarda mi vida y líbrame no quede yo defraudado de haber acudido a ti la inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti salvo dios a israel de todos sus peligros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mírame o dios y sácame de mis tribulaciones que estoy solo y afligido lectura del libro de amos el señor creó las playas de si orión convierte la sombra en aurora oscurece el día en noche convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra su nombre es el señor palabra de dios te alabamos señor honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo oremos dios todopoderoso y eterno ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas haz buen brillar sobre nosotros la claridad de tu luz para que guardando tus preceptos caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios